Cuando a un genio se le condena al padecimiento y la tristeza desde su más tierna infancia, es inevitable que en su madurez acabe transformando el dolor en arte. Por eso hoy vamos a realizar este viaje íntimo y personal hacia la mente de Lovecraft, para descubrir la forma en la que su experiencia de vida terminó plasmada en su obra literaria. Y más importante aún, cómo se aprovechó de ella para manipular nuestras emociones. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativas de horror cósmico, y hoy vamos a hablar de... Desde los primeros tiempos de la humanidad, los instintos y las emociones del hombre han ido consolidándose en respuesta a su percepción y comprensión del entorno, a la naturaleza de las criaturas que lo acompañaban, las inclemencias atmosféricas, la furia de los elementos, por lo que lo desconocido por resultar impredecible, ha sido siempre una fuente inagotable de fatalidades. Un claro ejemplo lo tendríamos en la adoración de los antiguos griegos a sus dioses con el fin de obtener ayuda y protección. Y fue más adelante, a medida que su civilización progresaba social e intelectualmente, que el mundo helénico inició su particular búsqueda de explicaciones basadas, esta vez en principios naturales, en lugar de la acción sobrenatural de entidades superiores. No cabe duda de que en la actualidad la ciencia se los ha revelado como la más poderosa herramienta de la que disponemos para la revelación de la verdad. Y no solo nos ha ayudado a explicar muchos de los fenómenos que desconocíamos con anterioridad, sino que también nos ofrece una pequeña muestra de cuánto nos queda aún por descubrir en los indefinidos límites del universo. Pues bien, fue precisamente en esa idea donde Lovecraft se propuso echar sus raíces, aprendiendo a manipular nuestras emociones y nuestras esperanzas mediante el desarrollo de una nueva forma de miedo a lo desconocido. El descubrimiento de que no estaríamos solos en la abrumadora inmensidad y profundidad del universo, y de que aquello que nos acompaña sería insólito y aterrador. La angustia, la insignificancia, el miedo, la locura, todos son temas recurrentes en la obra del gran maestro. Sentimientos que para su desgracia, pero también para el bien de sus lectores, experimentaría de primera mano a lo largo de toda su vida. Porque Lovecraft siempre fue un niño inseguro y ansioso, que sufría de frecuentes y diversas enfermedades, muchas de ellas catalogadas en la actualidad como psicosomáticas. Y es que uno de los detonantes ya sucedió cuando él tenía apenas 3 años, puesto que su padre fue internado en un manicomio después de un episodio psicótico provocado por una neurosífilis degenerativa que lo llevó completamente hasta la locura y que finalmente le causó la muerte. A partir de ahí, su madre se volvió especialmente sobreprotectora con el pequeño Howard, volcando sobre él no solo un enfermizo exceso de afecto, sino también convirtiéndolo en el foco de sus desahogos personales. Es por esto que su abuelo materno, Whipple von Buren Phillips, terminó convirtiéndose en una figura paterna. Una de extrema importancia, porque fue precisamente su abuelo el que lo introdujo desde su más tierna infancia en el bello mundo de la literatura. Y es que Lovecraft fue un joven notablemente precoz. Un niño prodigio que recitaba poesía a los 2 años, leía los clásicos a los 3, y ya escribía sus primeras historias a los 6. Resulta indudable que considerando la pérdida de su padre en tan trágicas circunstancias y también la temprana muerte de su abuelo muy poco más tarde, aquel pobre chiquillo incomprendido terminara inundado por una tristeza de la que nunca se recuperaría por completo. Y a todo esto debemos añadir que tan poco mucho después, toda la fortuna de la que disponían terminó dilapidada por la pésima gestión financiera de su madre. De modo que ambos se vieron obligados a tener que abandonar su lujosa casa victoriana para mudarse a una vivienda muchísimo más humilde. Lovecraft mencionó en sus cartas que ese fue uno de los momentos más oscuros y amargos de toda su vida. Tanto fue así, que incluso consideró la terrible idea del suiz... No obstante, su afán de conocimiento y la contemplación de lo mucho que todavía le quedaba por descubrir resultaron motivos lo suficientemente poderosos como para que no se arrojara al vacío. Ya he dicho antes que el gran maestro era un niño prodigio que sobresalía en la escuela en todas las materias. Bueno, en todas excepto en las matemáticas. Sin embargo, sus continuos problemas de salud lo forzaron a tener que abandonar la secundaria y seguir formándose de manera autodidacta durante el resto de su vida. Y fue una vida de penurias, creedme. Una vida de hambre y prácticamente indigencia hasta que finalmente un cáncer intestinal acabó con su vida a la temprana edad de 47 años. Vida de penurias. Porque en 1921 su madre también sería ingresada en el mismo hospital en el que 21 años antes había sido ingresado su padre. Ingresado y fallecido. En este caso la madre habría sufrido también una crisis nerviosa muy posiblemente también derivada de la neurosífilis y también una complicación de una operación reciente de vesícula biliar. Por desgracia, el destino de esta mujer fue exactamente el mismo que el de su marido y en el mismo lugar. Vida de penurias, repito, porque Howard Philip Lovecraft se casaría más adelante con la que fue la única pareja de su vida. Sonia Green. Una chica que resultaba 8 años mayor que él. Nuestro protagonista se mudó con ella a Nueva York. No obstante sus problemas financieros y el hecho de que el trabajo de su esposa requería de constantes viajes, amén de otras posibles cuestiones que ya tratamos con detalle en capítulos anteriores del mitonauta, los condenó irremediablemente a la separación por mutuo acuerdo. Y es que Lovecraft no se sentía cómodo en esa gran ciudad llena de extranjeros. Ya no solo por su condición natural, sino porque era una época en la que el racismo y la xenofobia eran tan comunes que incluso se hallaban regulados. Rodeado de inmigración, divorciado, arruinado, en una ciudad que no era la suya. Era indudable que de un modo u otro estas vivencias contribuirían a la fatalista tónica general de su escrito. A pesar de todo, en 1926, Lovecraft regresó a su ciudad natal, a Providence, en Rhode Island, donde vivió hasta su muerte en 1937. De hecho, es conocida su tumba por hallarse en ella inscrito el epitafio Yo soy Providence. Y qué triste que el gran maestro muriera pensando que su obra terminaría perdida en los anales de la historia. Sin embargo, gracias al improbo trabajo de August Lleth y Donald Wondray con la creación de su editorial Arkham House, disfrutamos hoy de la suerte de poder ser testigos de sus creaciones. Y es que no en vano, hoy en día, Lovecraft es considerado uno de los más grandes escritores de ficción extraña de todos los tiempos. Todos los que hemos leído al gran maestro sabemos que sus narraciones no se centran en el desarrollo de los personajes, sino en los fenómenos que los rodean y en cómo se articulan sus emociones tras ese enfrentamiento a lo desconocido. Es por eso que Lovecraft enfatizó tanto el miedo a la incognoscible, trasladando la fuente del horror tradicional de vampiros, fantasmas o demonios a los abismos insondables más allá del espacio y el tiempo. Y es que Lovecraft ya alcanzó a una edad temprana, gracias a su estudio astronómico, la idea de que la humanidad es cósmicamente insignificante, que el universo es tan vasto comparado con la infinitamente pequeña Tierra y la existencia de la humanidad, que desde una perspectiva universal, la historia humana, el conocimiento, la religión, es absolutamente irrelevante en el natural fluir de la creación. Y es aquí donde surge esa extraña mezcla filosófica entre fatalismo y nihilismo, a la que se ha denominado cosmicismo. Ya que en este caso, el protagonismo lo tiene la inmensidad del cosmos y nuestra insignificancia frente a las leyes que lo conforman, en contraste con el resto de filosofías más antropocéntricas. Y uno de los fundamentos más interesantes del cosmicismo es que el descubrimiento científico puede ser al mismo tiempo fascinante y aterrador, ya que Howard Philip Lovecraft no encuentra en la ciencia un potencial para la iluminación o la elevación intelectual de la humanidad, sino que le abre como el último exterminador de nuestra propia especie. Porque la sola contemplación del lugar que la humanidad ocupa en el vasto, desconsolador y frío universo revelado por la ciencia moderna, da paso al descubrimiento de cuestiones insondables que nuestros cerebros mortales no pueden comprender. Un ejemplo de esto lo encontraríamos en las colosales librerías de la gran raza de Yid, donde el conocimiento se custodia a través de dispositivos que según Lovecraft se sentirían completamente extraños y desconocidos para el lector, puesto que adelantó incluso una muy primitiva idea del libro electrónico. Es por eso que los escritos de Lovecraft se manifiestan dominados en mayor o menor medida por el cosmicismo, en su constante intención de explorar un territorio desconocido y desagradable con el fin de llevar al lector al mismo estado de ánimo y comprensión que siempre le habían caracterizado a él. En definitiva, Lovecraft buscaba hacer a todo el mundo partícipe de su propio pesar, en un vano e infructuoso intento por encontrar algo de alivio. Pero ojo, que el cosmicismo no se trata solamente del miedo al universo profundo, porque en los relatos sobre los que se fundamenta esta oscura filosofía, las fuerzas desconocidas también acechan en lugares mucho más cercanos como las profundidades terrestres, los océanos, territorios remotos e incluso en los rincones atípicos del mundo de los sueños. Lovecraft exploró la sobrenaturalidad a través de los mitos de Cazulu, que ya sabéis que no se trata de un término que inventará él, sino que fue acuñado más adelante por los autores póstumos. A diferencia de la mayoría de las criaturas horribles a las que el público estaba habituado por ese entonces, las entidades cosmicistas no buscan nuestra destrucción o sufrimiento, sino que se muestran completamente indiferentes a la humanidad. Y fijaos qué interesante que el alinear a estos seres con la misma indiferencia hacia nosotros que el resto de las fuerzas y leyes del cosmos contribuyen todavía más a la sensación de insignificancia de la humanidad. El horror se incrementa con la comprensión de que las leyes, los intereses y las emociones humanas comunes no tienen validez ni significancia en el cosmos insondable. Y es que las deidades de los mitos actúan como símbolos de la exterioridad cósmica, una realidad que sólo podemos captar en una muy pequeña fracción. Más concretamente que se trataría de un compendio de entidades incompletas y erráticas hecho así a propósito, en lugar de un sistema completo y cerrado de conocimiento que nos permitiría racionalizar su contenido y por tanto humanizarlo. Ese es también uno de los motivos por el que muchas veces se encuentran tantas irregularidades en los orígenes de algunas deidades o criaturas de la cosmogonía Lovecraftiana o incluso en sus propias características porque se busca de forma activa la irracionalidad y la incomprensión. Al margen de las desviadas adaptaciones posteriores, Lovecraft dividió, aunque no explícitamente, su panteón deífico en dos categorías principales, los dioses primigenios o grandes antiguos y los dioses exteriores. El grupo de dioses primigenios lo conforma un generoso conjunto de seres inmortales y únicos que en algún momento gobernaron la Tierra o alguna parte de ella, pero que en la actualidad esperan a su resurgimiento atrapados a inactivos. En diferentes ubicaciones de nuestro propio planeta o incluso en otros lugares limítrofes del universo más allá del alcance de la comprensión humana. A menudo son descritos como seres gigantescos con forma indescriptible y de un poder inimaginable. Como ejemplos de esta clasificación estarían Cthulhu, Dagón, el Wendigo, Sudemel, Rantegoth, Gatanozoa y un largo etcétera. Unos dioses que suelen comunicarse con los humanos solo a través de visiones o sueños, ya que cualquier encuentro directo con ellos podría conducir a la locura irremediable o a la muerte. Y cabe destacar que aunque los humanos no podamos comprenderlo en su totalidad, a menudo se les representa como malignos y hostiles hacia nuestra propia especie. Cuando en realidad, como antes hemos visto y que resulta tan propio del cosmicismo, cualquier indicio de malevolencia es estrictamente la interpretación del ser humano que busca una explicación para lo inexplicable. Pero si pensamos que los dioses primigenios son creaciones totalmente aterradoras, es porque aún no los hemos comparado con el extremo opuesto del panteón. Entre los dioses exteriores más notables se encuentran Yoxozoz, Sumniburaz, Nayarlazotep y Azazoz. Todos ellos habitarían en espacios ubicados en vacíos exteriores incomprensibles para nuestra limitada inteligencia. Y su naturaleza no resulta tan exótica que ni siquiera existe una definición concreta y definitiva del aspecto que podrían tener. Y es que nos faltan sentidos para ser capaces de percibir a tales entidades en toda su magnitud. Yoxozoz, por ejemplo, es conocido como la llave y la puerta, como el omnisciente, como el todo en uno y el uno en todo. Un ente custodio de todo el conocimiento prohibido. Sumniburaz, por otro lado, sería descrita como la personificación de la más abominable fertilidad gracias a su directa relación con la vida y con la muerte. Nayarlazotep, por otro lado, ya sabéis que resulta un caso aparte. Tan importante que incluso le hemos dedicado ya varios capítulos del mitonauta, ya que actúa como intermediario entre el hombre, las deidades exteriores y los dioses primigenios. Y es que es el único que camina por la tierra adoptando un aspecto humano. Aunque ya sabemos que es capaz de adoptar la forma que se le antoje y que es deliberadamente engañoso y manipulador. Por último, a Azazov, que ya sabéis que es mi favorito, le es asignado el rol de creador del universo, dueño de toda la existencia, pero que al mismo tiempo es descrito como un dios idiota, ciego e inconsciente, ignorante de todo lo que ha creado a su alrededor. porque todo lo que existe es parte de su sueño, así que si despertara toda la realidad desaparecería de inmediato. Si en el cosmicismo tanto los dioses como las criaturas que los veneran suelen ser uno de los elementos más importantes para despertar el horror, no siempre son el punto focal o la causa que motiva el desarrollo de los acontecimientos. Y es que Locraft también utilizó elementos matemáticos y paisajes extraños en su obra para representar lo desconocido, usando geometrías anormales que sugieren la existencia de esferas y dimensiones diferentes a las nuestras, como cuando habla de geometrías no euclidianas o describe ángulos agudos que se comportan como si fueran obtusos. Por otro lado, es muy recurrente la alusión a la superdimensionalidad de las criaturas de la cosmogonía. Cazulu sería un ejemplo de ello, o los propios Migo, que ya sabéis que es una raza inferior. Ambos están compuestos de un tipo de materia desconocida cuya naturaleza se extiende más allá de nuestras tres dimensiones espaciales. Para hacernos una idea de lo que el cosmicismo pretende transmitirnos con la superdimensionalidad, podríamos imaginarnos como si fuéramos un ser bidimensional que vive en una hoja de papel y tuviéramos que deducir la verdadera apariencia de un objeto tridimensional a través de la percepción de las formas que aparecen en dicha hoja de papel mientras el ser la atraviesa. En conclusión, la idea de la superdimensionalidad o que el mismo tejido espacio-tiempo, la física y la laya de naturaleza cambien completamente es algo que induce una ansiedad y desorientación indudablemente aterradoras. Qué difícil es soportar el silencio del vacío. Es por eso que de manera natural el hombre siempre ha estado buscando respuestas sobre cuál podría ser nuestro origen y qué habría después de la muerte. Es por esto que Lovecraft demuestra constantemente en su obra esa fascinación que siente por lo desconocido y lo oculto y es que en sus relatos el conocimiento prohibido a menudo conduce a la perdición de los personajes al descubrir verdades de la naturaleza para las que no estaban preparados. El ejemplo más claro de esta búsqueda de conocimiento prohibido la tenemos en el libro más temido de todas las creaciones de Lovecraft El Necronomicon escrito por el enigmático árabe loco Abdul Alasarred y a pesar del peligro algunos personajes continúan su búsqueda del conocimiento prohibido sabiendo que puede tener consecuencias terribles. En algunos casos el conocimiento revelado puede resultar en la destrucción total o parcial de la identidad del individuo o incluso acabar con su propia integridad física. Las narraciones de Lovecraft nos resultan en muchas ocasiones tan extrañas que terminan haciéndonos perder toda idea preconcebida que tenemos sobre la realidad que nos rodea. Es por eso que voluntariamente nos vemos en la necesidad de lanzarnos a la búsqueda de lo desconocido porque es ahí precisamente donde se encuentra el embrujo de esta pseudo filosofía que es el cosmicismo. En definitiva Lovecraft se vale de esas tristes experiencias aprendidas en su niñez y desarrolladas en la adultez para llenar nuestros corazones de esa misma insignificancia que él tuvo a lo largo de toda su vida manipulando nuestras emociones a través de las conclusiones que él mismo ya había obtenido fruto de su experiencia vital. ¿Y en qué relatos podríamos reconocer cada uno de los elementos del cosmicismo que hemos visto en el capítulo de hoy? Pues bien, creo que no es necesario aclarar que os he ido haciendo recomendaciones durante todo el episodio a medida que éste avanzaba. A pesar de todo y creo que no hago mal en decirlo como escritor que soy de narrativas de horror cósmico me he preocupado especialmente de incluir todo y cada uno de estos elementos en toda y cada una de mi obra. De hecho, las más puristas de las cinco que tengo publicadas hasta hoy son bajo nuestros pies y corteza amarga por lo que en ellas encontraréis muchas de las herramientas de manipulación que Lovecraft ya usó anteriormente con vosotros a través de sus propias obras. ¿He sido yo también capaz de conseguirlo? Pues en esta cuestión me someto a vuestro juicio porque en definitiva la última palabra siempre la tienen los lectores. Y no me quiero marchar sin antes comentaros que si bien las experiencias de la niñez de Lovecraft influyeron directamente en su obra en la adultez igualmente importantes resultaron muchos de los lugares que Lovecraft visitó porque ya sabéis que Lovecraft era un gran amante de los viajes. Pues os dejo por aquí este capítulo del mitonauta en el que recorrimos siete lugares reales que inspiraron historias del gran maestro. Así que seguidme nos vamos de excursión.